Oígame, y ante lo que se está viviendo en el estado de California, nos conectamos con Mariela Balán. Ella es portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencia en el Condado de Los Ángeles. Mariela, gracias por estar con nosotros aquí en 24 Horas. Buenas noches, gracias. Quisiera que nos dijeras cuáles son las alertas de emergencia que están activas ahora mismo en el Condado de Los Ángeles. Al momento estamos urgiendo a la comunidad que se mantengan seguros de esta ola de calor, que tomen provecho de los centros de enfriamiento que se han abierto y que visiten la página ready.lacounty.gov, diagonal calor, para ver las horas, las locaciones y los requisitos de cada centro. Mariela, ¿cuántos centros de enfriamiento tienen en el Condado de Los Ángeles para las personas que por alguna casualidad no tengan fluido eléctrico en sus casas? Tenemos múltiples centros, ya que estamos trabajando con las ciudades también para hacer disponibles estas locaciones. Y por lo regular se conocen como las bibliotecas, centros comunitarios, pero si es necesario, se extienden los horarios para poder ofrecer el alivio al calor al público. Por cierto, se le ha pedido a la gente, obviamente, que ahorre energía eléctrica. ¿Hasta cuándo se va a mantener este aviso o esta alerta? ¿Tienes tu información sobre esto? Ese aviso se va a mantener siempre y cuando sea necesario, como vayan cambiando las cosas, se van haciendo las notificaciones por medio de nuestras plataformas para que estén al tanto el público de lo que está sucediendo. En cuanto a la situación también de los incendios, Mariela, quisiera que nos hablaras porque ¿cuántos incendios pueden estar afectando ahora mismo o cuántos habitantes pueden estar en riesgo en el Condado de Los Ángeles por los incendios? Al momento no tenemos ningún incendio activo en el Condado de Los Ángeles, pero sí tenemos otros incendios que están fronterizos a nuestro Condado. Entonces, alertamos al público a que se mantengan activos al saber cuáles son los incendios que tengan, verifiquen sus tramos de transcurso de tráfico para saber que no vayan a ser impactados. Ahora bien, Mariela, me imagino que ustedes estén monitoreando también la situación que se está viviendo con el huracán Key en el Pacífico. ¿Qué les recomiendan ustedes a las personas del Condado de Los Ángeles? Sí, estamos colaborando con nuestro Servicio Meteorológico Nacional para mantenernos al tanto, como vayan cambiando la información o como vaya saliendo la información disponible, la estamos poniendo en nuestra plataforma y en los servicios, en todas las plataformas sociales para que estén al tanto de esos cambios. Urgimos a la gente que si van a salir ese fin de semana, estén al tanto del pronóstico de tiempo, del tráfico, de cómo puede ser impactante esa lluvia, ya que hemos tenido incendio en los últimos días aquí en el Condado. Entonces, estamos tomando todas las medidas precautivas. Mariela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 24 Horas y darnos detalles del Condado de Los Ángeles, que es uno de los más poblados en el país y obviamente con la situación de riesgo que se está viviendo en California. Por un lado, los incendios, la sequía, la falta de agua y ahora también, por supuesto, esto que se avecina, que podría ser un huracán y que puede traer agua también a la región. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias.